Quise volver a ti Quise encontrarte donde te dejé y no encontré nada de ti Lilas palmas, palmas arriba, palmas arriba Calci, Calzama, Calci, Calzi, Calci Causaba, 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 Causaba Con el grito, hombro cadera, hombro cadera Quise volver a ti, quise encontrarte donde te dejé Y no encontré nada de ti, quise llorar, sentí morir Quise volver y ya te perdí Ha sido el tiempo que perdí, fueron los años que me fui Y ahora que no te encontré aquí, quise llorar, sentí morir Quise volver y ya te perdí ¡Eh! 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 Y ahora que no estás, tu recuerdo de mí Pues sobran los días sin tu amor Quise volver a ti Quise encontrarte donde te dejé Y no encontré nada de ti, quise llorar, sentí morir Quise volver y ya te perdí Y ahora que no estás, tu recuerdo de mí Y de cómo ayer, mi presente es mi gran error Hoy vengo a decirte que con las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Me sobran los días sin tu amor Me sobran los días sin tu amor Te sobran los días sin tu amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Buen viaje mi guayo 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 Gracias por ver el video